Oye, Capi, ¿recuerdas a qué invitado de lujo tuvimos en el canal e hicimos un video muy chido en esta cancha? Sí, claro, al mismísimo Andretti Leal, el mero mero de la técnica individual en YouTube. ¡Exacto! ¿Sabes qué nos faltó grabar con él? ¡No manches! Un video de regates para llevarte al rival. ¡Eso, eso, eso! ¿Qué opinas? ¿Le marcamos y a ver si quiere venir rapidísimo a grabar un especial por nuestros 3 millones de seguidores en YouTube? ¡Va que va! ¡Le llamamos! ¿Qué hubo, Leperrines? ¿Ahora qué quieren? Necesitamos tu presencia en la cancha ahora mismo, porque nos faltó grabar un video de jugadas para que tú y nuestros seguidores se puedan llevar al rival de una manera épica y sencilla. ¿Jalas? Es más, hasta te mandamos el avión privado para que no sufras. Va, 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 venga, aquí lo espero. Vamos a darle con los titanes. El primero es el sombrero con elástica. El primer paso, vamos a colocar el pie de apoyo adelante del balón. El paso número 2. Con el pie dominante, vamos a golpear el balón hacia el mismo lado, pero utilizando la parte delantera del pie, como si lo estuviéramos haciendo de cucharita. En el tercer paso, para que se levante el esférico, vamos a dar un saltito con el pie de apoyo en la misma dirección. En el cuarto y último paso, finalmente, cuando el balón agarre altura, vamos a cambiar la dirección con el empeine del pie. Y ahí, pues, que, 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 amonash. Ok, cracks, vamos con el segundo regate bastante épico. Un cañito hermoso y humillar a nuestro oponente. Paso número 1. Con nuestra pierna dominante, vamos a mover el balón de forma diagonal hacia nuestro lado no dominante. Y vamos a desplazarnos hacia esa misma dirección, dando un pequeño salto con nuestra pierna de apoyo. Paso número 2. Vamos a alcanzar el esférico y rápidamente, con la suela de nuestro pie dominante, vamos a moverlo hacia atrás, como si lo fuéramos a regresar a la posición original. Y como tercer y último paso, pura parte interna, papá, vamos a dar un ligero toque entre las piernas de nuestro oponente, porque una vez que habremos hecho el paso 1 y el paso 2, el oponente ya se habrá desplazado junto con nosotros, separado sus piernas, lo que nos facilitará bastante nuestro trabajo de humillarlo fácilmente. Un regata desequilibrante que le romperá la cadera a tu oponente. Paso número 1. Jala el balón con la suela de tu pie no dominante de forma recta hacia tu lado fuerte. Y en ese momento también vas a girar tu cuerpo hacia donde se dirige el balón como se muestra en pantalla. Para el paso número 2, frenaremos el balón con la suela de nuestro pie dominante. Y en cuestión de segundos, calaremos el balón de forma diagonal a un costado del oponente. Pero en este momento, haremos un pequeño salto para confundir al oponente y volverlo loco con este movimiento desequilibrante. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este top 3 de jugadas con mis queridísimos amigos Los Titanes. Es un honor para mí haber podido participar en este especial de 3 millones de suscriptores que es una barbaridad. Pero lo tienen bien ganado por el esfuerzo, su dedicación, su talento, todas las cosas que nos comparten son un reflejo de lo que son como personas. Y yo por eso estoy agradecido con ellos infinitamente. Muchas gracias por tus palabras mi estimado y no olviden seguir a Andretti Leal y a nosotros para que sigan aumentando su nivel en el fútbol y humillen a cualquier rival. Gracias por todo su apoyo cracks y vamos por esos 4 millones de seguidores en YouTube. Les deseamos unas excelentes fiestas y les mandamos un abrazo enorme. Y prepárense porque vamos a regalar muchísimas cosas en el 2024. Nos vemos en el siguiente video. Bye.